Y hablando de la naranja, yo no sé si tú tomas alcohol este de Napoleón. No, casi no. Nada, es que lo que pasa es que la naranja se me antojaba como un mezcalito oaxaqueo. Ay, calentos. Hacemos unas mezclas deliciosas y el que sigue en Oaxaca es mi querido Shakir, donde, hombre, ha estado probando que el mezcal, que es lo que vienen siendo las clayudas, que son una delicia. ¿Te parecería si vamos a ver qué está haciendo? Porque también se echó un taquito de barbacoa, delicia. Si no te parece, no vamos. No, sí vamos. Sí vamos, sí vamos. Vámonos aquí, ya no tomes. Zulivers y ahora para darle gusto al gusto aquí en Tlaxiaco, voy a comer en un lugar exquisito. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Hombre, y lo chido de este lugar es que tú llegas y de cortesía te dan una sopita. Luego, luego, para que no andes con minucias. Rico, rico. Oiga, usted a ver desde cuándo se dedica a hacer estos... ¿Qué serán? Tacos de barbacoa, yo diría, pero son tacotes, ¿no? Sí, se llaman taquitos de barbacoa. Tenemos más de 30 años haciendo tacos. Empezó entonces anzina. Más o menos. Quise hacer una innovación de los tacos. Se me ocurrió diseñar la tortilla de esta forma, para que lleven más carne y poca tortilla. Pasados al anafre, al carbón, le dan un sabor especial. Pues doradita la tortilla y además hecha a mano, siempre se agradece. Claro, todas las tortillas son hechas a mano. El poder. Oiga, pero no se ha llevado ni un dedo. Como todos, pero son regenerados. Ya comas este, ¿no? Si usted manda, si dice que me lo coma, me lo coma así como si fuera una marquesita. A ver. Síguelo probando, síguelo probando. Muy sugerente, pero está rico, rico, ¿eh? Y además lo que no puede faltar también aquí en Oaxaca son las tlayudas y menos aquí en Tlaxiaco. Claro, mire, aquí tenemos una tlayuda. Según como la pidan, tenemos de tazajo, de cecina, enchilada, de chorizo, de una pechuga asada a las brasas, campechana o así nada más sencilla. ¿Por qué se volvió tan famosa la tlayuda? Es como hablar de aquí, de este estado. Pues la tlayuda, su origen es del mero centro de Oaxaca, de los valles centrales. No solo se come en Oaxaca, sino en todo el mundo. Ay, casi, casi usted la inventó su tatarabuela. Uh, y no sé quién más. Entonces, mientras yo me voy a comer este tajo y me prepara una tlayuda, ¿no? Claro. No, y además lo chido de este lugar es que hay musiquita en vivo. ¿Y uno puede llegar a sacar qué onda, bailamos? Permiso, ¿eh? Vamos a ver, si no me regañan sus tíos. Ni sabes bailar, pero bueno. Ya de mi alma estarás despedida. ¿Qué pasó? ¿Ya está mi tlayuda? La tlayuda, aquí está, mira. Te la preparamos de tazajo con chorizo. Esa voz me agrada, ¿sabes? Pues yo quiero que la vayas a degustar. Gracias y nunca cambie, ¿eh? Pues espero que te guste. Y que tú seas el portador de voz, ¿cómo están las tlayudas? Aquí en Tlaxiaco, hombre. En Tlaxiaco, Oaxaca. Y ahorita bailamos, ¿eh? Ah, sí, claro que sí. Hombre, qué chulada, miren nada más. Pues nosotros regresamos al foro de Sal el Sol y pues no queda de otra más que darle gusto al gusto. Me cobró la bailada. Pero bueno, miren, tengo otra mitad de aquí. No se escatiman comida. ¡Ay, p***! Sale el Sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.